Peralejo es un vecindario ubicado a escasos kilómetros de la ciudad de Bayamo. Quienes habitan la comunidad ponen empeño en salvaguardar antiguas tradiciones. Para ello desarrollan un evento que lleva por nombre Festival del Marañón. Hacía falta algo que incentivara y que involucrara más a los comunitarios y fue cuando surgió la idea de celebrar todos los años el Festival del Marañón en plena cosecha. Un festival medioambiental que auspicia la asociación de pegadores de Cuba en Granma. Hoy el Festival del Marañón se ha convertido en la actividad más importante que desarrolla el barrio nuestro y porque se suma a él también la recreación. Hay varios kioscos que la misma gente se suma, los mismos CDR nuestros se suman a, ¿cómo se llama?, con kioscos a vender caldoza para hacer fondos para el 28 de septiembre y son algunas acciones colaterales que hacemos en torno al festival para darle una dimensión mayor. Alrededor de las actividades festivas se realizan debates y reflexiones relacionadas con la temática medioambiental. Esta arista cultural va acompañada de un grupo de actividades en el orden académico que incluye el taller provincial de educación ambiental donde se presentan un grupo de experiencias, investigaciones que van a ir dirigidas a buscar soluciones a todas las situaciones que tenemos en este momento de cambio climático, multirriesgo y todo lo que tiene que ver con desajustes ambientales. Incluye diferentes actividades, diferentes actividades, por ejemplo, relacionadas con la premiación de un concurso de dibujo, así va mi entorno, la exposición culinaria, la premiación del plato ecológico. El festival incluye también mi huella en la comunidad, que es la siembra de plantas en el marco del festival. Así esta gente sencilla que vive en Peralejo, echa a volar sus sueños sin olvidar lo más autóctono de sus raíces. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.